Y miembros de la Policía Nacional, en conjunto con otras instituciones policiales, le dieron captura a seis personas, quienes son miembros activos en dos estructuras criminales. Entre ellos, cuatro pertenecientes a la banda Los Chavarría y dos a la organización criminal Los Castañeda. En la detención se decomisó una amplia variedad de armas de grueso calibre, municiones, chalecos antibalas, pasamontañas y dinero en efectivo. Seguimos con más información y el hondureño Mario Joel Urbina Miranda, de 41 años de edad, fue condenado a 21 años de prisión en la Corte del Distrito Este, en Virginia, Estados Unidos. Urbina fue acusado por delitos de narcotráfico, identificado como socio del cartel de los Valle Valle, donde, según las investigaciones, ocupó el cargo de sicario, lavador de activos y narcotraficante. El ahora condenado fue extraditado al país norteamericano en mayo de 2023. En su primera audiencia se declaró no culpable de los cargos de los que se le culpaba, pero meses más tarde decidió retractarse y admitió las acusaciones. Mario Joel Urbina fue el hondureño número 38 en ser extraditado a los Estados Unidos.